Me dijeron que me vieron por ahí, que te cuentas muy bien y no piensas en mi Sin embargo yo no puedo dejar de extrañarte y te tengo que decir Raquín que guay, que si decides regresar hay que estar esperándote Ando camuflao por la gafa y el cura, en la disco buscando a mi nueva aventura Y hasta juega lo que sea por mi captura Y hasta juega lo que sea por mi Y hasta juega lo que sea por mi Haga una bulla U-A-L-D-A Este ritmo sabe que tienes que bailar L-D-A en the house tonight Haga una bulla Ice and power coming up soon Your boy Toby Love representing Scarleto Entertainment Sony BMG And we holding it down Gracias por el apoyo Domenicano por the weekend PX representan 150 Union We here baby, you know Y hasta juega lo que sea por mi Y hasta juega lo que sea por mi Y hasta juega lo que sea por mi ¡Ale, tres, tres, cuatro! ¡Ale, tres, tres, cuatro! ¡Ale, tres, tres, cuatro! ¡Ale, 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 tres, cuatro! ¡Ale! ¡Ale, tres, cuatro! 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 ¡Ale, tres, cuatro!